¡Hola! El otro día subí un vídeo jugando a Animal Crossing New Leaf y hoy vamos a empezar una partida en Animal Crossing Wild World porque me la ha regalado mi amiga y pues vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! a ver si tiene una partida. Hola, vienes a jugar, ¿verdad? Sí. Vengo a jugar. Continuar, continuar. Vamos a cotillar. Nunca he jugado a este juego, eh. Ay, quiero que se vea mejor. ¿Soy un chico? ¿Me llamo Nikrax? ¿Este es mi nombre? Bueno, pues aparentemente me llamo Nikrax. Nikrax. ¿Qué deseabas? Pero que no quiero cambiar nada. ¿Qué? ¿Qué es esto? Socorro. Pero que no quiero. ¿Cómo me levanto? Nikrax, Nikrax, Nikrax. Ay. Preparándote. ¿Night? ¿No apagues la consola? ¿Qué está pasando? Vale, mi pueblo o lo que sea esto se llama Knight, aparentemente. Uy, el reseteado este. ¿Qué creías? ¿Que no me iba a dar cuenta? ¿Qué me haría el sueco? Ni los sueños. Guarda antes de apagar la consola, guarda. Es tan difícil de entender. Creo que esta vez me pasé gritando. Se me ha subido la sangre a la cabeza. Tú, menudo alimento estás hecho. ¿Qué pasa? ¿Que me quieres mal? ¿Quieres que me dé un yuyu o algo así? No te he dicho ya que tengo la tensión por las nubes? Y la claustrofobia esta que me trae por el túnel de la amargura. El psiquiatra me dice que no me tome las cosas tan a pecho. Qué bonito. Pero ¿cómo quiere que me las tome? Si es mi trabajo. ¿A que tú esto lo haces aposta? Que sí, claro. ¿Te parece gracioso? O sea, me está dando una chapa. Y apuestas ¿por qué no me atascas el túnel con papel higiénico, niño? ¿Vosotros las jóvenes escucháis alguna vez lo que lo que os dicen? No te puedes imaginar lo que me cuesta cuidar de mi precaria salud. Últimamente he tratado de hacer... había leído yoga. He tratado de hacer yogur. Y sin leche. ¿Me oyes? Yogur. Lo peor es el sabor. ¿Has probado el yogur de arcilla con raíces de espinacas? Mejor para ti. Entonces, ¿qué? Ni cracks. ¿Vas a dejar de buscarme la ruina? ¡Pasa de mí! Nada, déjalo. Eres un mentiroso sin escrúpulos. Escúchame. Acabo de abrir el juego y ya me están insultando. O sea... Sí, ahora ríete todo lo que quieras. Sí, sí, ya lo sé. Te conozco bien, niño. Pero ¿sabes qué? Estoy harto de ti. Harto de perder mi tiempo contigo. Qué agresivo, ¿no? Me voy a ver en la tele. Ponen dos topos y un destino. Mi peli favorita. Venga, arreglemos esto con un poco de ya sabes qué y mi idea por donde he venido. Vamos, ya sabes, ¿no? ¿Cómo no lo vas a saber? Claro que sí. ¿Que no tienes ni idea? A mí no me la das, niño. ¿Cómo? No te estoy pidiendo vallas. Bueno, son unas cuantas. Solo eso. No te pido nada del otro mundo. Son unas pocas. ¿Me sigues? Mira, no hace falta tener buen oído para oírlas en tus bolsillos. Mmm... ¿A qué esperas, niño? Ni que te estuviera atracando. Pero ¿por qué me pide dinero este hombre? ¿Te vas a quedar ahí como un pasmarote? ¿No sabes hablar? ¿No me quieres oír más? Estás harto de hablar conmigo, ¿eh? Tú lo has querido. Te lo has cargado, niño. No he vuelto atrás. Eso es. Enauguras la lista. ¿Qué lista? La lista negra. Verás tú cómo aprendes a guardar antes de apagar la consola. Eso te lo aseguro. Escogiste un mal día para cruzarte en el camino de este topo, niño. Ya me estoy dando cuenta, ¿eh? Vas a lamentarlo el resto de tu vida. Tramposo de pacotilla. Ah, sí. Una cosa más. Báñate con jabón, que hasta aquí llega el olorcito. Joder, encima me dice que huele a mierda. ¿Estamos? Pues, ala. Largo. A ver. Por fin se ha ido el pesado este. Oh. ¿Qué es esto, bufón? Eh, no puedes llevar más cartas. ¿Quieres tirar alguna? Pues no, no quiero tirar, no quiero tirar. Tengo... ¿Cuántas vallas tengo? Ay, ¿quién eres? Trotón. No puedes ser, ni cras. ¿Sigues con vida? ¿Cómo estás, bro? Te veo diferente. Como más imponente. Espera, ¿en serio? ¿Has ganado un concurso de belleza? Tú. No me hagas reír. Por cierto. ¿No tienes nada que contarte hoy? Cuéntame algo. Colega, últimamente no puedo dejar de pensar en fósiles, bro. Los podría usar de pesos muertos mientras entreno. Vaya idea. Venga, ni cracks. Me sirve con uno pequeñito. Échame una mano. Ay, me ha pedido un fósil. Vale, vamos a cotillar el pueblo de esta persona. O sea, tiene árboles de todas las frutas, eh. A ver, yo no sé jugar a este juego, ¿vale? Eh, pero vamos a ver. Estos son mis vecinos. Eh, Surfleo, César, Dulce, Mickey, Violeta, Ópalo, Trotón, Cándido. Si le doy, pasalo. Si los... No, no, no pasa nada. Eh... Puedo girar. Puedo cambiar de pista ya con esto. Perdón, eh. Es que no he jugado a este juego en mi vida. O sea, no me hagas mucho caso. Mmm... Tengo 53.000 vallas. No está nada mal. Y tengo bastantes herramientas, lo cual tampoco está mal. Cotillamos las cartas. A ver. Leer. Ni cracks. Su casa recibe 10.000 puntos. Vale. Eh. Carta en botella. Leer. Para Timmy, ¿qué tal todo? Si coges un catarro, no olvides ponerte una rodaja de cebolla bajo la nariz. Ah, eh. Las de la AD no me interesan, la verdad. De dulce. A ver qué nos contaba el dulce. El 15 de junio es mi cumple. Pues llego tardísimo. Lo siento. La de la AD. La de... De Violeta. ¿Quién es Violeta? El 9 de septiembre es mi cumple. A este sí que llego a tiempo. Vale. ¿Y qué más tenemos por aquí? Vale. Estos son los diseños. ¿Este diseño lo habrá hecho el chico este? Venom. Oye, pues muy bien. Vale. Ay, vamos a ver la colección de peces y tal, ¿no? ¿Esto qué es? Estos son todos los peces que tiene. Ah, vale. Iba a decir que tendrá la colección entera, pero ya he visto que no. Vale. Vamos a ver. Bueno, tiene... No está mal. Vale. ¿Y bichos? Vale, están aquí los bichos. Bueno, a bichos le faltan bastantes, eh. ¿Esto qué es? Si le doy aquí pasar algo... Ah, vale, vale. ¿Dónde están las cosas? Ok. ¿Pordón? ¿Lista de amigos? ¿Tengo amigos? No tengo amigos, ¿no? ¿Esto qué es? No hay ni cracks. Ah, código de amigo. Ok. Vale, pues... Pues lo que voy a hacer va a ser... Eh... Hablar con algún vecino o algo, ¿no? A ver si nos dicen cuánto tiempo llevamos sin aparecer por la isla o algo. Bueno, la isla. Yo le llamo a isla a todo porque estoy acostumbrada a jugar al de la Switch. Oye, ¿qué estoy haciendo? Quiero recoger los hierbajos. ¿No se cogen con este botón? Espérate, ¿con qué botón se cogen los hierbajos? Ah, vale. Pensaba que se cogían con... Con la Y. Bueno, tampoco me voy a poner yo ahora a coger todos los hierbajos, ¿no? Voy a... A dar una vuelta por aquí, por el pueblo. Casa de dulce, pero no está en casa, ¿no? He salido, pero no sufras. Volveré. Este es el surfleo, ¿no? ¡Qué alegría! Una cara nueva. Bien, bro. Todos dicen bro. Soy surfleo y tú eres ni cracks. ¿Quién será ni cracks? Si a alguna vez te apetece comprar ropa, soy tu hombre. Voy a ir por el puentecito este. Quiero saludar a más vecinos, la verdad. ¿Quién vive aquí? Casa de Mickey. ¿Quién eres, Mickey? Eh, ¿qué es esto dorado? Ah, un coco. Ay, que me equivoco de botón. No quería hacer eso. Vale, voy a seguir dando vueltas. Eh, hay un globo arriba. Es un globo, ¿no? ¿Se puede coger? O sea, espera. Si cojo el tirachinas y lo cojo. No, coger, no, equipar. Equipar, quiero equipar. ¿Cómo equipo? No sé equipar. Ay, socorro, no voy a poder cogerlo porque soy una empanada y voy lentísima. Y no sé equiparme el tirachinas. Oh, no pasa nada. Máximas de la caza. Si quieres presas, no tengas prisas. ¿Qué? ¿Esta era mi casa? No, esta no es mi casa. ¿Sabe quién es? De Trotón. Tampoco sé quién es Trotón. Pero ha salido a correr. Trotón es un chico deportista. Pero quiero saber... No quiero coger los hierbajos. ¿Esto es el museo? ¿Vendramos en el museo? Hola, Sócrates. No, no puedes ayudarme porque no tengo nada que ofrecerte. Pues voy a dar una vuelta por el museo. Ay, aquí está la cafetería. No, no. ¡Holís! Me alegro de verte. Venga, vamos a tomarnos un café. Un café... Me gustan todas. Yo lo que me des me lo tomo. ¡Uy! Una mezcla, una mezcla, una mezcla especial. A ver. Soy casi rica, eh. Tengo 53.000 vallas. Son unas cuantas, eh. Aquí tienes un café recién hecho, bien caliente y como debe ser y servido en taza. Disfrútalo. ¡Gracias! Por cierto, todavía estoy pensando un poco en la chapa que me ha dado el reseteado este. Se recrea en la suavidad. Pueden beberla hasta los paladares menos refinados. Gracias. Gracias. Gracias a ti. ¿Un piano? Ay, no puedo subir a tocar el piano. Oh, qué pena. Obras de arte. Pero si está todo vacío, primo. A ver, está vacío, ¿no? Si no hay cuadros, ¿qué está vacío? Porque pone gracias por su colaboración. Está vacío, ¿no? O sea, si hubiese obras de arte, se vería la obra de arte, ¿no? Imagino, eh. No sé. Pues nada. Vamos a meternos en otra sala a ver si hay algo. El video va a ser larguísimo, pero a mí me hace ilusión. Y lo importante es que a mí me haga ilusión. ¡Hola, Estela! Te ruego me disculpes. Por cierto, ¿le subo más el volumen a esto? Te ruego me disculpes. Estaba descansando la vista. Uy, se fue igual demasiado alto. Puede que mi hermano se duerma en el trabajo, pero yo no. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Qué mona eres? Es broma, ¿verdad? ¿Por qué no echas un vistazo por el telescopio? Voy a echar un vistazo por el telescopio. Bienvenido al observatorio. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Dónde estoy? En el observatorio. Es que me lo ha dicho. Es que donde puedes admirar la belleza de las estrellas. Permíteme recomendarte el telescopio. Es gratis y resulta muy interesante. De hecho, si no estás muy ocupado, quisiera pedir tu ayuda para un proyecto. Sócrates adquirió un mapa estelar en una liquidación, pero presenta un problema. Faltan constelaciones. Esa debe ser la razón de su reducido precio. Por este motivo solicito tu ayuda. Puedes encargarte de crear constelaciones. ¿No es un proyecto apasionante? Bueno, ya sabes a qué me refiero. Me resulta fascinante pensar en tantas nuevas y brillantes constelaciones. Pues yo quiero. ¿Pero me dejas mirar por el telescopio o no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ver constelaciones. Ah, mejor momento. ¿Cuál es el mejor momento? Pues no lo sé. ¡Ay! El paraguas. Sí. El 15 de junio. Me pilla un poco mal, tronca. A ver la otra. Quiero saber el mejor momento para ver la de la estrella. The star. La constelación de star. El mejor momento será... Ay, me pilla fatal. Ay, me pilla fatal. Pues quiero crear una constelación. Sí. Quiero crearla. Quiero crear una constelación. ¿Qué es esto? ¿Puedo crear una constelación y ahora en plan hago un dibujo y creo una constelación? ¿O cómo va la cosa? No lo sé. Voy a investigar. Esto puede... ¡Ah! A ver. Hago un corazoncito. ¿Se puede? ¡Ah! Ahí va la hostia. La voy a liar. ¿Qué era aquí? ¡Ah! ¡No! No puedo retroceder. ¡No! Quería hacer un corazón. Si le da la bepa es algo. ¿Se puede borrar? ¿Se puede borrar? ¡No! Quiero... Quiero... ¿Esto qué es? Me gustaría... Madre mía. Mira, un corazón roto. ¡Pff! Eh... Aquí, aquí y aquí. Ahí, que no puedo. ¡Ay! Quiero de aquí a aquí. He borrado eso y no sé cómo. Por favor. Oye. No me sale. Bueno, pues mira. Listo. Ya está. O sea, que... Está bien. Sí, está perfecto. Joder. El 9 de mayo, tío. Es que de aquí al 9 de mayo... He reiniciado esta isla, la verdad. Pero sí, la voy a incluir. La voy a incluir. Le vamos a poner corazón roto, ¿vale? Corazón. No sé si se pueden poner acentos en este juego, pero no se lo voy a poner, ¿vale? A ver, sí que se podrán, ¿no? Pero para no tardar 3 horas. Nada, ya. Suficiente, Estela. Gracias por tu colaboración. Pero suficiente. Vamos a ver los bichos. Una libélula. Una langosta. No, no quiero seguir leyendo. Voy a darme una vuelta por el museo y ya está. Para ver cómo es. Y ya está. ¿Cuántas florecillas? Vale. Y faltarán los fósiles. Y los peces, porque los peces tampoco los he visto. Y eso es de que está completo, parece. Me gusta la música. Pues muy bien. Voy a ver si visito los peces y salgo del museo a hablar con algún vecino más. Me gustaría que algún vecino me dijera algo de mi plan, hace no sé cuántos meses que no te veo, con no sé cuántos años o lo que sea. Vamos a ver si voy a ver si quiero. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Ah! Estas eran las plantas que salían si no jugabas o algo así No sé si me lo estoy inventando en realidad ¿Esta casa de quién es? Está todo el pueblo lleno de hierba Tampoco estás en casa Violeta No hay nadie Sí que está en casa Sí que está en casa ¡Holi! Encantada Me llamo Violeta Anda, un momento ¿Eres tu bichito? ¿Se puede saber por dónde andabas? Terroncito ¿No estarías en el hospital? Bueno, me alegro de volver a verte Por cierto, ¿querías pedirme algo? Me aburro Bichito, he encontrado He encontrado Una por fin ¿Una qué? ¿Que una de qué? Pues una grieta en el suelo ¿Te lo puedes creer? Una grieta Lo que está enterrado ahí Tiene que ser un tesoro fabuloso Vale, a ver si vemos algún vecino más Y ya dejamos por aquí el vídeo Porque igual ya se está haciendo demasiado largo Pero es que me hace ilusión Me hace ilusión No sé, me hace ilusión Y ya está ¡Ay! ¿Quién eres? ¡Ópalo! ¿Eres tú? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo era que te llamabas? Por favor Así ni cracks Un poco más Y se me olvida Y me olvida hasta de tu cara ¿Qué quieres de mí? Cuéntalo Dime una cosa ¿Qué maquillaje les gusta más a los chicos? De payaso Porque son todos unos payasos ¿De verdad? O más bien te estás riendo de mí Pues con lo guapa que soy Podría permitírmelo Pero los payasos me dan miedo ¿Aquí qué pone? Máximos de la pesca No piques No corras ¿Aquí quién vive? Cándido Hola, me llamo Cándido Jip, jip Intento llegar a los 100 amigos Bueno, este va para influencer Por eso me mudo Constantemente Y tú eres el quinto Vaya No te ha tocado un número muy agraciado Vaya por Dios Háblame más ¿Y ahora qué quieres hablar conmigo? Pues cuéntame cosas El otro día me llegó una carta de Trotón Pero me olvidé Cartas Yo pensaba que aquí Estos huecos También eran bolsillos Ah, pues no Eso está aquí Entonces Y esto no es nada Aquí no entiendo Porque no me puede dar nada Pero bueno Si no me quiere dar nada Pues no me den nada Voy a ver Aquí más me encuentro Por ahí ¿Esto qué es? Por cierto ¿Qué es esto? Inocencio ¿En qué puedo ayudarte? No recuerdo cuándo fue Pero el dueño Del emporio del mueble Ladino Pasó por aquí O esto creo Vigilio Veo que sales a trabajar Con diligencia Dime ¿En qué puedo ayudarte? ¿Dónde estoy? Esto que ves Es el control fronterizo Cada vez que quieras Ir a otro pueblo O quizá cuando venga Un amigo a verte Te agradecería Que me enviases Que me avisases Perdón Te agradecería Que me avisases Para verte el portón Sin dilación La eficacia Es nuestra prioridad Número uno ¿Puedo ayudarte En alguna otra cosa? Pues no No me puedes ayudar Me voy a Dar una vuelta Pues a ver Me tienen que quedar todavía Vecinos Por visitar Ey ¿Quién eres? Miki Pirata N ¿Cuánto tiempo ha pasado Que ponía? No me he enterado Cuenta, cuenta Vale En esta casa ¿En esta casa de quién es? Aquí hemos estado Violeta ¿Violeta? ¿Hemos estado en casa de Violeta? Si no Era un oso Una osa Si hemos estado Me he comido un árbol Me he comido un árbol Hay que entrenar ¿Por qué no hay que entrenar cada músculo del cuerpo? ¿En serio? Pues no lo sabía Te tomas dos ejercicios muy en serio ¿No? ¿Podrías decirme Cómo hago para flexionar toda la cara? Pues la verdad es que no es fácil Cuestión de práctica Hay algo que no entiendo Tu cara No parece especialmente musculosa ¿Cómo sabes que lo estás haciendo bien? ¿De qué me hablas? Es que no ves Las pedazos de mejillas que tengo A ver si te crees que las tengo así Por casualidad ¿En serio? ¿No es suficiente ejercicio El masticar la comida? Además ¿Para qué quieres tener Unas mejillas así? ¿Sirven de algo? Bueno Si comes sopa o flan No pasa nada Pero si quieres comer chicles Se necesita un poco de potencia extra En la mandíbula ¿Potencia en la mandíbula? ¿Es que en el pueblo No hay nadie En su sano juicio? ¡Oh, ni cracks! ¿Tú no sabes nada ¿No, Trufita? De la contraseña Para tienda de la Dino La contraseña secreta No se la digas A nadie Es un desatino Es un secreto Por cierto ¿Qué querías? Pasaba por aquí ¿Peroías hacer una cosa Por mí? Quería preguntarte Si te gusta el traje Que llevo ¿Me queda bien? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Porque hay una cosa verde ¡Esta es fantástica! ¡Esta es fantástica! ¡Esta es fantástica! Me estás haciendo la pelota Quieres algo de mí seguro Ahora estoy incómoda No creo que pueda Volver a ponerme esto Pero si esto es fantástica Hoy voy a darlo Todo los... Este está muy intenso Con sus entrenamientos ¿Eh? ¿No tienes nada que contarte? Pues no Pues no ¿Qué tal? ¡Fósiles! Ay, que se me había olvidado ya Ay, no te enfades ¿Aquí qué pone? Observa tu pez Tira cuando él tire Es que se me agacho Sin querer A recoger Todos los hierbajos Mira, aquí hay unas peras Tras En el suelo Casa de dulce Y esto será Mi casa Con un montón De correos La verdad Vale ¿Hay alguna casa más Por aquí? Ay, espera Las tiendas Que ni me acordaba Voy a entrar En las hermanas manitas Bienvenido A las hermanas manitas Olis Bienvenido Hoy es lunes ¿Cómo que hoy es lunes? Escúchame Hoy no es lunes No entiendo Por qué me dice Que es lunes Si hoy no es lunes Pero vale, vale No pasa nada Será lunes Aunque no sea lunes ¿Y qué más hay aquí? ¿Esto qué es? O sea, pedazo de tienda ¿No? Es gigante Uy Pasa, pasa Uy Y esta música tétrica Cuántas cosas, ¿no? Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Marilín Esta es la peluquera Que no me voy a hacer nada En el pelo ahora mismo La verdad Pero me alegro de verte Marilín Me alegro de verte Marilín Hay un piso arriba Uy Tengo inendo A ver ¿Esto es una silla? Sí, ¿no? Un cactus Uy Unos polos Interesante ¿Y esto qué es? Ah, vale Esto es un cartel Y aquí tienen alfombras ¿Y esto será pintura? ¿Pintura? No, no, no No quiero que pintéis nada Solo estaba mirando No quiero nada Pero muy interesante La verdad De nada De nada Pues ya Creo que no me queda mucho por hacer La verdad Bueno, eso es un cajero Podría mirar el dinero que tengo ¿No? Bueno, creo que es un cajero Vaya Lo voy a mirar Va A ver A ver si soy rica O soy pobre ¡Bien! Ah, es un programa de puntos A ver, ¿qué es esto? Su saldo es 601 No No de no Pero vale Muchas de nada Vale, por aquí Atros allá, ¿no? El tablón de anuncios Porque pone que estamos En el año 2042 Pregunto Porque estamos En el año 2042 O sea, es una cosa Que me gustaría saberla La verdad Este sábado es el día Nada Pero porque estamos En el año No entiendo Todo va a ser Del 2042 De verdad Increíble 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 Esta persona vive En el futuro ¿Esto qué es, por cierto? ¿Un ayuntamiento? Colab Centro cívico ¿Qué es esto? Vale, vale, vale Vale Sí, es que hay muchos hierbajos Ya lo sé, ya lo sé No pasa nada No pasa nada ¿Y esto de aquí qué es? Buenas Ladino Ah, aquí se pone Ladino Es solo para socios Ay Que me sé la contraseña Esa no es Esa no es Ostras ¿Cuál era la contraseña? Era No me acuerdo No me acuerdo Gente ¿Cuál era la contraseña? ¿Es un secreto? No me acuerdo Da igual No me acuerdo No pasa nada No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Lo siento Que no me acuerdo Pues Ya no veo más casas Que yo creo que alguna Alguna Ah, sí, aquí he estado Vale Alguna me habré dejado Sin visitar Seguramente Pero bueno No pasa nada Se me perdona Ah, bueno Espérate Voy a entrar A ver Mi propia casa ¿No? Ay, qué chulo Este sofá La verdad La cucaracha Esta no me está Haciendo tanta gracia La verdad ¿Esto es un fósil? Una cocina ¿Unos dados? ¿Esto qué es? Ah, es un tocadiscos Es que tiene forma De dado Y me he confundido Vale Tengo piso de arriba Vale Pero el piso de arriba Solo hay una cama Ah, claro Aquí es donde me he despertado Que me he estado Súper desubicada Genial ¿Y por qué pone 5 de 5? ¿Eso qué es? Porque ya no sale Ponía 5 de 5 ¿Y el teléfono Para qué sirve? ¿Qué deseabas? No No quiero nada Eh Pero ¿Qué es eso que me había salido De 5 de 5? No lo he entendido Bueno Quiero dejar de jugar La verdad es que sí Eh Voy a dejarlo ya por aquí Y Porque es que Se me ha quedado el vídeo Larguísimo Al final Pero bueno No pasa nada O sea La verdad es que Me hacía ilusión Cotillar El pueblo de esta persona Que tenía el juego En el pasado Bueno En realidad En el futuro Porque vive en 2042 Aparentemente Y ahora Ya que he visitado Su pueblo Más o menos He visto A quien tenía De vecino Y todo eso Pues seguramente Reinicie el juego Y Y me haré Mi propio pueblo Así que a lo mejor Más adelante Pues haré Un pequeño vídeo O subiré Algún short Pues No sé Enseñándoos Mi pueblo Y a quienes Tengo de vecinos 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 Gracias.